Señor consejero, tiempo ha tenido y de sobra para responder todas las cuestiones, sinceramente. O sea, no me salga ahora con esas porque faltaba ya el colmo el pajar. Yo, por una vez, se me ha ocurrido decirle una lisonja. Pero usted es así, tan sumamente infiel, que le veo dándose besos al espejo una hora. O sea, hombre, por favor, una cosa es que la lisonja no la quieras aceptar, pero otra cosa es que este amor consigo mismo durante una hora, que es la sensación que he tenido, sinceramente sobraba. Esa es la sensación que he tenido. Y como yo ya no leo, ya no digo lo que leo, sino que digo lo que la experiencia me ha enseñado, pues mire usted, no tengo que pararme en nada. Usted dice que no hemos leído o que no he leído el presupuesto, lo de siempre. La misma historia. Usted tiene una hora y otra hora. Y nosotros, en 20 minutos, de los cuales 10, yo me he dedicado a hablarle lo que he considerado oportuno del presupuesto, en 10 minutos, y encima tiene la desfachatez de decir, menospreciando, menospreciando el trabajo de la oposición, sin equipo y sin nadie, usted, ¿quién se cree que es? Todo. Usted es un elemento más en el mundo, rodeado de un equipo técnico que cobra para eso y cumple con su obligación. Y lo demás le sobra, sinceramente. Le sobra. Lo otro es política fuera, en fin, más de barra de bar que de una asamblea parlamentaria, sinceramente. En segundo lugar, señor Morales, como siempre, después de hablar y de hablar del presupuesto, entra siempre en la cuestión política. Pero ¿por qué hay que perder el tiempo en decir lo que usted ha dicho? Los socialistas gobiernan hasta que se le acaban el dinero de los demás en boca de Margaret Thatcher. Y le digo yo, pero es que ustedes, ustedes van repartiendo dinero en sus bolsillos. En mi pueblo a eso le llamamos rojeaduros. Ustedes son rojeaduros, van por la calle diciendo, «Tenga, tomen mi dinero, aquí tengo yo lo que me sobra para disfrutar el que quiera». Ustedes hacen lo mismo que cualquiera, administrar, como saben y como pueden, el dinero público de los demás, que no somos más que mediadores. Por tanto, los socialistas dejarán de gobernar cuando no ganen las elecciones, igual que le pasarán a los conservadores o al Partido Popular, cuando no sean capaces de seguir ilusionando a la ciudadanía y no les vuelvan a votar. Así de sencillo. Pero esto, sinceramente, desde mi punto de vista, pues también le sobraba. Luego, las avionetas repartiendo dinero por los pueblos, yo tampoco las veo. Ese mensaje de que ya, en fin, han llegado los que tienen y van a repartir aquí sacas de dinero. Pues, sinceramente, yo tampoco las veo por ninguna parte. En cuanto a lo que se ha comentado del objetivo de este presupuesto 2013. Mire, el objetivo de 2013 difícilmente se ha cumplido, difícilmente se ha cumplido, con un presupuesto que ya era escaso y deficitario. El objetivo se tuvo que enmendar con dos modificaciones de este presupuesto en sesiones plenarias de esta Cámara. Y se ha tenido que volver a reducir el privilegio de algunas personas o los derechos consolidados de otras y se les ha visto mermado en la mitad del año. Y se modifica el presupuesto. ¿Por qué? Pues porque en algo se habrá fallado en las previsiones de lo que era el 2013. Y si atendemos a la ejecución presupuestaria. En el mes de septiembre, la previsión era de haber gastado 4.461.000 euros. Se han gastado 3.393.000 euros. Por tanto, menos faroles, porque ni siquiera lo previsto en el presupuesto a 1 de enero, a día de hoy, se ha ejecutado correctamente. Y no lo critico, porque probablemente no se haya podido ejecutar o gastar, pero tampoco saquen pecho. Tampoco digan si han cumplido todos los objetivos. Es decir, algo de autocrítica, sinceramente, tampoco viene mal. Y, por último, la cuestión de si la consejería es prescindible o no. Yo creo que lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida y este portavoz viene a decir lo mismo, honestamente. Es decir, esta consejería, probablemente, con un volumen de personal como el que tiene, reagrupemos los efectivos que sean propios, adecuados, para la Dirección General de Medio Ambiente, que sí que es muy útil y hace un muy buen papel, y el resto redistribuyámoslo, agrupémoslo a otras consejerías o hagamos lo que tengamos que hacer, porque la estructura que tenemos no es suficiente para una región pequeñísima y pobre. Porque, sinceramente, y como yo lo veo así, que no representamos prácticamente casi nada por nuestra condición geográfica, nuestra incapacidad de generar ingresos y nuestras posibilidades de salir adelante, pues, mire usted, soy realista, estaré equivocado y me lo reprocharán. Pero esto es lo que piensa también mucha gente de la calle de la región de Murcia. Yo no sé si voy a tener o no voy a tener. Lo que tengo, de momento, es más educación que usted, porque estoy en uso de la palabra y no le he interrumpido a nadie cuando ha estado hablando. Y, por último, cuando se habla de una consejería, que puede ser la de Medio Ambiente, en la posición del portavoz de Izquierda Unida, pues, mire usted, probablemente tampoco sea malo. Y corregir tampoco es malo. Ahora, Medio Ambiente, lo demás, trasladémoslo a otras consejerías, porque, sinceramente, quizás se diluya el objetivo de lo que es el trabajo de una consejería con unos servicios que son muy diversos y muy variados, como tiene actualmente la consejería de Presidencia. Y, por último, en cuanto a la herencia. La herencia a la que aludía el señor Valibrea. Mire usted, la herencia se puede utilizar y servir muy bien para convencer a cuatro tontos, que probablemente no se le convence. La herencia la hemos tenido todos, todos. Zapatero deja de ser presidente de Gobierno y entra otro presidente, pero aquí, en esta región, se hereda sobre lo mismo. Aquí no ha habido más herencia que la sucesión del mismo Gobierno durante dieciocho años. Y de eso no le gusta hablar. Por tanto, el tiempo que pueda restar, y apelando a la gentileza y seguridad que va a tener el presidente de decirnos que adelante, le paso la palabra al resto de mis compañeros. Disculpe, señora Bellana.